¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Te lleva todo el corazón en un cantar ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con la gente que me gusta me dan las claras del alba Compartiendo madrugadas palabras, risas y lunas Con la gente que me gusta pasó las noches en vela Deberían ser eternas Como la lluvia y la sed Me gusta la gente que cuando saluda Te aprieta la mano con fuerza y sin duda Te mira los ojos, te mira de frente Te dice a la cara aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta